Hola pescaditos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a ver, recopilando en el anterior vídeo os estaba hablando que puede ser que haya una nueva medicación con mucha esperanza de que me van a recetar una nueva medicación que lo que hará es pararme la enfermedad y pues estuve bastante animado hasta el momento aquel que estuve leyendo hasta que llegué al punto de leer el tema del leucoencefalopatía multifuncional progresiva causada por el virus del JC. Os explico lo que es el virus del JC. Como habéis leído en el título, puede ser que lo tenga cualquiera. Es un virus que se aloja en el cuerpo y ocurre casi exclusivamente en personas con deficiencias muy graves del sistema inmunitario. Podríamos decir que personas con VIH, por ejemplo, podrían tenerlo. Es un virus que está en todo el cuerpo. O sea, puede estar en cualquier persona desde pequeños. Desde pequeños a jóvenes lo que pasa es que al tener el sistema inmunitario se crean defensas y ese virus está parado en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene esclerosis múltiple se toma un medicamento que lo que hace es que es inmunodepresivo? Cuando es inmunodepresivo el problema es que las defensas bajan. Entonces, si tú tienes un virus dentro del cuerpo lo que hace es activarse. Lo que pasa es que depende de dónde se active este virus puede afectar de una manera u otra. A ver, el JC viene puesto por el primer paciente que tuvo este John Cunningham, me parece que se llamaba. Este señor, el problema que tenía es que es la primera persona que después de tener una enfermedad neurodegenerativa que exactamente no sé cuál es, se le activó el virus y por eso le pusieron el nombre de este señor porque fue la primera persona que, claro, lo que puede pasar es que al tener el sistema inmunitario muy bajo este JC se mete en el sistema central y lo que te hace es paralizarte de manos, paralizarte de piernas pero al margen de dejarte, o sea, con la causa de dejarte en cama o dejarte en silla de ruedas. Ahora mismo, lo que se hace para personas que tienen esclerosis múltiple y quieren tomarse la medicación que os estuve contando ¿Ves? Algunas enfermedades tumorales como la leucemia o el linfomas o el empleo de fármacos que interfieren con el sistema inmune como el natalucimab, el rituximab, el infliximab o efaluzumab hacen que el virus JC se active y se produzca la enfermedad. Al principio los síntomas son generales, como debilidad y paresia. Posteriormente aparecen hemiparesias, o sea, que es una parte, pues supongo que las paresias son que separan una de las partes del cuerpo. Pérdida de visión y deterioro de las capacidades cognitivas como son la memoria, las habilidades intelectuales y en fases más avanzadas se pueden producir convulsiones. Son síntomas los antecedentes, las imágenes de la resonancia magnética nuclear, la realización de análisis líquido de cefalorraquidio mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimaerasa. Tengo aquí información sobre, estoy contando un poquito de información un poquito más médica, que puede ser que no entendáis, porque hay cosas que no entiendo para detectar la presencia de ADN del virus JC. Hace muchos controles para ver si tienen, si está en sangre o si está en cuerpo este virus. Y las personas con esclerosis múltiple, aunque tengan el JC, hay neurólogos que se arriesgan a dar esta medicación, pero controlándolo mucho, haciendo muchos análisis y viéndonos niveles de lo que el JC puede hacer, o sea, en sangre o en líquido, en cefalorraquidio. Es lo que, claro, después de haber leído yo aquella noticia que estuve leyendo, que me quedé como un poco descolocado. En principio yo estaba todo feliz y todo contento y me encuentro que, hostia, si tienes JC, por la casualidad que te peticas JC, y no me puedo medicar ya por ese, pues no, o sea, lo ponen igualmente, aunque tengas JC y van mirando poco a poco, o sea, con el tiempo van mirando, a lo mejor, análisis semanal o alguna cosa así de este tipo, para que no te afecte. En principio, este medicamento lo que hace, te lo tienes que tomar dos semanas, ocho días me parece que es de tratamiento, después de esperarte un mes, después ocho días más y hasta el año siguiente no tienes que volverte otra vez a tomar el medicamento si aparece algún movimiento en la cabeza, mediante una resonancia magnética. Creo que la segunda vez que te lo tomas es un refuerzo y ya en principio no te lo tienes que tomar nunca más en la vida. Es como una especie de reset, pero bueno, ya os lo comenté la otra vez que estuve hablando con vosotros de este tema. Han pasado unos cuantos días, supongo que lo veréis en mis pelos, en mis facciones, en mi... Así en general, porque he estado un poco más inmerso en otros proyectos que quiero hacer, como... Bueno, ya lo veréis en un par o tres de meses, daré por aquí la exclusiva, bueno, la exclusiva, en plan... Construiré una página web para hacer unas ventas, unas cosas, y a ver cómo reaccionáis. Reaccionáis, depende de vosotros. Bueno, pescaditos, no quiero llegar a siete, a diez minutos. Llego siete minutitos y creo que es suficiente, más o menos para que sepáis lo que es el JC. Acabo, si queréis, como el pronóstico, la evolución es en general mala. La supervivencia tras el diagnóstico oscila entre tres y nueve meses. No existen tratamientos específicos para esa enfermedad y los pacientes con SIDA, la enfermedad, puede estabilizarse o incluso revertirse parcialmente con la administración de las terapias antirretrovilares como el VIH y el consiguiente restablecimiento del sistema inmune. Bueno, hay pocas posibilidades de, si te detectan esto, que pueda ser... No existe tratamiento específico, pero... Bueno, en los pacientes con SIDA sí, puede estabilizarse e incluso revertirse, pero bueno, no es tan mala la cosa, ¿no? Bueno, no tengo mucha más información sobre la lecoencefalopatía multifuncional, multifocal progresiva. Nos vemos en un siguiente vídeo y ya sabéis, si queréis seguirme en Instagram, Twitter, son los mismos, babi barra baja cero cero, igual que aquí en YouTube. Babi, acabado en I de Italia, barra baja cero cero. A la gente le cuesta un montón encontrarme esto, le digo babi, baby no, babi. Pero bueno, ya sabéis que la gente, como es la gente. Pescaditos os voy a dejar ya y... Pues nada, ya he pescado.